Y bueno, pues a mí me gustaría agradecer, y no uno por uno, pero sí por lo menos a la gente que ha estado conmigo, al padrino Arturo Mondragón, una persona que cuando llegué al Bajío todo el mundo me vomitó a la verga, y fue el único que me acogió acá por el Bajío, padrino Mario Reyes Guerrero, padrino gracias también por estar, también en mis huidas, por allá también el padrino Cayen León, Guanajuato, ahí me dieron el cuarto del padrino del anexo, entonces muchas gracias padrino Pipos, nunca te cases Pipos dice, nunca te cases veterano, nunca te cases, no, ese señor me pone bien ese señor de saber que todos los pinches días se levanta con el firme propuesta de salir a compartir, luego veo su agenda y digo no te pases de verga, hoy a Oaxaca, mañana, Veracruz, pasado, Guadalajara, y todos los días regresa, y es una inspiración muy grande porque todos los días regresa, y quien conoce y quien escucha las streamas del padrino Pipos, sabe que regresa a cuidar a su esposa y no mames, es algo bien verga padrino, este, a los padrinos que vienen, pues, a todos, no, pero me gustaría mucho agradecer el día de hoy también a, al padrino Israel González, González, y sé que me está escuchando, sé que está aquí, sé que está, sé que está viendo a su hijo regresar al redil, güey, a Israel yo le podría decir que es una persona que me, me enseñó la escuela de los 24 horas de la vieja guardia, güey, ese señor me encerraba, antes, no sé quién se acuerde que hacíamos las tarjetas de los grupos, pero con serigrafía, y me encerraba en el cuarto de la serigrafía del cuarto piso del Alfa 1, y no me daba de comer hasta que me aprendiera el primer paso, güey, y no es mamada, güey, yo llegaba, decía a las 5 o 6 de la tarde, decía padrino, oye, este, ya tengo hambre, a ver, recítamelo, y este, sí, no, este, este, sí, no, pues, aquí le agrado admitir la derrota definitiva, ¿no? Este, a la verga, no te lo sabes, otra vez, y sin tragar, y recuerdo que me anexaba, yo terminé más veces anexado, este, sin consumir, porque por consumir, ahí, esa escuela era de, un día yo me acuerdo que Yasmín, no era mi madrina, no era nada mío, pero, este, pero, este, le digo, madrina, ¿qué cree? que, este, no, no chingues, este, ya, la neta, me voy a, este, conseguí una cita, que fui al Bildé, era el Alfa 4, era de puras mujeres, fui al Bildé, madrina, y, este, me conseguí una noviecita, que es de Tepito, y, 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 no, pues, tira muchísimo de mole, y le echa estilo al hablar, y habla como chilanga de adeberas, y, y me dice, ah, sí, hijo, no te preocupes, va, échate un baño y cámbiate, no, me metí a bañar cuando salí, ya, ya llego bien arregladito, y le digo, vámonos, este, madrina, éste, échame la bendición, ¿no? Y de repente nada más escucho, guardia, este, quítale los tenis a este hijo de su puta madre, no mames, y ese era después, yo nunca me imaginé que, yo nunca me imaginé que iba a estar aquí, 15 años después, este, con, con mi, con mi, con mi pareja, con mi compañera de vida, en estos momentos, que fue, fue una relación que, que se dio, yo sí también me la robé, ella era, ella era, ella era madrina, ella era madrina del alfa, ella era madrina del alfa, y estaba, ya con unos años encima, y yo era anexado, ese clásico anexado, que ya le dan servicio nomás, para que dejen de estar chingando, que le dicen, ya, 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 bueno, a cocinar, a barrer, a ver qué verga hace, porque todo mundo ni se va a recuperar este pendejo, yo era de los que estaban en la banca, y decían, ya va a salir el Mario, ya va a salir, ¿cuánto apuestas a que, cuánto apuestas a que recae? En un mes, chingua de madre, con 15 días, 2 mil a que en una semana, 5 mil a que el miércoles, ya hasta en cada otra vez, yo recuerdo que pasé mucho tiempo persistiendo en, 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 en los grupos, porque me daba mucha, mucho enojo saber que eso pasaba, pero, pues, al día de hoy, estando aquí con ustedes, lo único que me ha mantenido aquí es, pues, estar en servicio, y estar, acallando mi mente en todo momento, porque de repente me paro, y, a las 6 de la mañana, mis demonios ya no me dejan de dormir, yo no traigo horario de padrino, yo, este, yo mismo a las 6 de la mañana, se me abren los ojos y, verga, y lo primero que empiezo a pensar es, ya habrán sacado la pinche vitamina querida de la piedra, fúmate una y te vas a dormir, entonces, como pienso, esas mamadas rápido, no, pues, hoy me voy con el padrino Arturo, yo me voy para acá, yo me voy con los vikingos, yo me voy para el otro lado, yo me voy a la agricultura oriental, hoy me voy a un lado y a otro, entonces, hoy me siento muy agradado de ver a tanta gente aquí, que considero que son absolutamente todos mis amigos, yo no publiqué una sola publicación, una sola foto, no hubo de este evento, solamente con la gente que estuvo el último mes, está aquí, güey, yo no invité a nadie, por mensaje, ni por whatsapp, ni por ni madres, yo a toda la gente que está aquí, la vi el último, bueno, a la muñeca sí, pero pues sí sé, porque traemos business, al padrino y yo sí, porque también traemos business, bueno, creo que con todos traigo business, pero, pero tengo, tengo, hoy, el día de hoy, un chingo de amigos y el día de hoy yo solamente quisiera decirle a todos ustedes que son, no son solo mis amigos, son mi familia, mi familia siempre me tira la misma mamada, desde que nació mi, mi hija y su bautizo, faltaba el bautizo de su nieta, los hijos dicen que la quieren un chingo y no vienen, este, y hoy también, me mandaron un pinche bistec que estaba a perder, este, no pudieron venir mi familia, pero hoy sé que está aquí mi familia, hoy sé que están ustedes y, y quiero hacer algo, algo importante, quiero decirle a mi madre desde este momento que, que estoy con mis amigos, que desde que estoy con ustedes y cuando me he permanecido con ustedes, las cosas han salido bien, cuando he estado en servicio las cosas me salen bien, y cuando he estado ocupado, y cuando he estado dando lo mejor de mí, me han salido bien, que tengo un chingo de, que tengo un chingo de tiempo, que la neta, no me cuesta trabajo no beber, wey, no me cuesta trabajo no beber y no drogarme, no porque sea muy verga, sino porque me mantengo en la pinche línea de fuego todos los putos días estando con ustedes, wey, porque siempre hay una pinche llamada en el día que salva mi día, porque no hay día que no piense en volver a beber, wey, no hay un solo puto día que no piense en volver a beber, y cada que pienso, siempre me llega la pinche, el pinche rayito de luz de, y cada vez está ahí, wey, pues vente, ¿no? ¿Y por qué no viene? Pues aquí hay un chingo de gente, pues jálate, wey. Oye, que hay que poner una comunidad terapéutica, pues vente, que hay que poner esto, y que hay que aprender el otro, y que hay que hacer el otro. Y todo el tiempo me he estado alojando y poniéndome, poniéndome a salvo de mí mismo con ustedes, wey. Poniéndome a salvo de mí mismo con ustedes, y el día de hoy estoy contento de que todos estén aquí. Mi padre se murió hace tres años, y los únicos que estuvieron conmigo fueron los alfólicos, wey. Toda mi familia, después de trece años de estar aquí, wey, me sigue condenando, wey. Todos mis amigos de la infancia, de la adolescencia, de las... Yo también soy lazayista, escuchaba, pero, ¿no? Y quién sabe lo que es tener, o lo que es ser lazayista, se forjaba una fraternidad, wey. Y era un pinche, así como un corazón a corazón, y no, ¡Lasayistas! ¿Quién es lazayistas? ¡Por aquí, por nuestro ideal, sean la base! ¡No, wey! ¡Neta, era algo bien verga! Y a Chile, yo veo que todos mis amigos se siguen juntando, pero yo algo verga. O sea, todos mis amigos se siguen juntando, unos que son ingenieros, otros que son arquitectos, y de repente se hacen los grupos de así, de Colegio Simón Bolívar, Miscuac, generación 1999-2002, y todos ponen así de, no, pues yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello. Yo, ¡verga! Digo, yo voy a decir que soy alcohólico, que soy padrino de anexo. Y pues, no, wey, está cabrón. Entonces, toda la vida me condenaron un chingo, hasta mis amigos me condenaron. Y el día del funeral de mi padre, yo recuerdo que el padrino de anexo estaba en el Congreso de Puebla, y fue a verme, y fue a verme gente de la fraternidad, y había, parecía Congreso de Alcohólicos Arónimos, afuera del funeral de mi papá, no parecía que era familia, había más alcohólicos que gente, ¿no?, de la familia. Y con todo esto, yo el día de hoy los quiero hacer partícipes de algo que quiero, que quiero hacer desde hace muchos años, pero, pero existía el miedo, cabrón. Y un miedo así, así intenso, porque, porque darle la pinche vuelta a la imagen que yo tenía de esta mujer que, no sé qué chingados hizo para que yo terminara una carrera, no sé cómo le hizo para pagarme mis escuelas, no sé cómo le hizo para pagarme mi especialidad en Montefénix, no sé cómo le hizo, no, no, no sé cómo verga le hizo, pero esta mujer ha estado todo el tiempo aquí acompañándome desde hace 15 años, picándome el culo y échale huevos, usted no tiene que ser pendejo, y me sube al escenario y me pone, me pone a echarle huevos, me pone a estudiar, me pone a conocer cosas nuevas, me da oportunidades, me da, me da la posibilidad de crecer, y, y entonces, yo quiero hacer partícipe el día de hoy a, a la gente que, que está aquí, porque, como les digo, no lo publiqué, güey, ¿no? Aquí solamente hay gente que, que son mis amigos, no, no viene ni un colado, güey. Bueno, ¿quién sabe? No hay ningún colado, cabrón, o sea, la gente que viene aquí es porque no pudieron decir que no, y no porque no pudieron decir que no, sino porque, pues, estar aquí porque creo que me quieren, y porque considero, y no solamente creo, porque me siento muy querido por ustedes, porque cada que voy a Puebla, porque cada que voy a León, porque cada que voy a Ciudad de México, porque cada que voy a la Agrícola Oriental, porque cada que voy a vikingos, siempre me arropan con un chingo de amor y de calidez, Entonces, hoy están mis amigos, y aquí, enfrente de todos mis amigos, quisiera dejar de ponerle la imagen de esa mujer que solamente estoy agradecida con ella, quisiera quitarle la imagen de, de la mujer que me ha cuidado y protegido hasta de mí mismo, para que el día de hoy, bajo la voluntad de Dios, y bajo la autoridad, y los senderos espirituales que caracterizan a la fraternidad de alcohólicos serrónimos, quisiera pedirle al padrino, a ver si puede pasar al padrino normal aquí, dicen que, a falta, a falta de, a falta de padre terrenal, nosotros los alcohólicos, nos refugiamos en la fraternidad, y cuando nos refugiamos en la fraternidad, le damos la potestad paternal, a cualquier ser humano, que el día de hoy lo nombramos padrino, ¿ya es? ¡Va a pasar para acá! ¡Venga, venganme! ¡Venganme! ¡Venganme! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Venganme! ¡Ya hemos estado en la másculega! ¡En las peores, güey! Nos hemos hecho lo que nadie se ha hecho, pero nos hemos perdonado lo que nadie se ha perdonado, hemos vivido lo que nadie ha vivido, hemos tocado el cielo juntos, y hemos salido del infierno igual, güey. Nos hemos volado la abeja, ¡vají! Padrino, mi esposa no tuvo como papá, pero ya es lo que dice que tú, y estamos aquí, estamos aquí entre amigos, y aquí está mi gente, la gente desde el principio que ha estado conmigo, está el padrino Manuel, está acá desde el jazz, me conoce desde que tengo 17 años, me conoce cuando andaba así, como pinche loco en el anexo, cuando me aprendí mi primer paso, cuando daba mis putas de estudio, para qué, para danzar, tenía que me enseñar a ser papá, el que me preparó para que pudiera llegar la otra, porque cuando llegó, no tenía la capacidad de nada, de nada, hemos crecido, pero siempre te he puesto una imagen diferente a la que te mereces, yo creo que el día de te mereces algo más, es solamente cuidarme, yo creo que el día de hoy aquí entre amigos, y con la gente que nos ama, y con la gente que nos ama, ¡Bravo! 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 ¡Pero no me dijo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero no me dijo! ¡Bravo! 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 Con muchísimo amor, muy agradecido con Dios, con la vida, que nos regala este momento, que nos permita y nos haga saber que eso que deseamos tanto, Dios nos regala. Con ese gran amor que nos va, extraordinario, que nos dignifica a todos, con ese amor te lo entrego. Escúchame bien, te lo entrego. Viva la historia que tengan que vivir. Te lo entrego con ese amor, con esa honra. Estás solo, fuera de nuestros puntos comunes, Ni siquiera como el gigante de sus sueños, ni como el helado de sus temores, sino como un hombre, parte de un todo, con su contribución para ofrecer a los demás. Sobre este terreno, todos podemos echar raíces y crecer. Venos solos como la muerte, si no vivos para nosotros mismos y para los demás. Solo yo puedo lograrlo, pero no puedo lograrlo solo. ¡Aplausos! No, 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 muchas gracias a todos, muchas gracias mi amor, muchas gracias a mi familia. No me queda la menor duda que lo mejor que me pudo haber pasado es que la enfermedad del alcohol, de las drogas, de la locura y de la podependencia tocará en mi puerta. Pagué el precio. Ya pagué el precio por haber estado con ustedes. ¡Con todos! ¡Con todos! ¡Con todos! Están con drogos, bueno, no, no mames, yo veía drogos y decía, no es cierto que exista alguien así. Y existe un ser maravilloso. Conocí en este show en lo que hace un tiempo me llegué. Yo los veo a cada uno de ustedes y solo puedo decirles, gracias a Dios que me permitió compartir cada momento, cada palabra, cada alegría, cada sonrisa, cada tristeza, gracias, gracias a la banda de coda. Estamos distribuyendo cosas. Pa, ¿por qué se te ocurrió hasta ahorita? No mames. Entonces, muchas gracias, gracias, amigo, de verdad, gracias. Gracias, pa, gracias. Gracias a mi banda de coda. Muchas gracias. Gracias a mi familia, de sangre, igual, pues, no le late, pues, no le late, nunca viniendo. Pero tengo anexado a mi tío. ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! Y también tengo anexado a mi sobrina, o sea, también está la familia. Acaban de llegar, pero ya están en la familia. Muchas gracias, es uno de los momentos más importantes de mi vida. Y después de 15 años, de un gran trabajo, pero ha sido más lo bueno que lo malo. Esa es la realidad. He sonreído más de lo que he llorado, y los santos han sido necesarios, pero nunca he llorado solo. Y eso ha sido maravilloso. Jamás, nunca, he tenido un llanto a solos. Siempre han ido a muchos de ustedes. Que Dios los bendiga. Que me pida matrimonio más seguido. ¡Que nos vemos en la boda, huevos en la boda! ¡Vamos! ¡Vamos! Sábado, sábado 12 de noviembre. ¡Vamos! ¡Abrinas y vistas! ¡Vamos! 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 Ya no le tengo que preguntar cuándo tienen que ser las fechas. Hoy me toca decidir a mí, sábado 12 de noviembre, en el Hotel La Venta, aquí en San Juan del Río. Vamos a pasar una vida, vamos a bailar y a necesitar un ratito, si es que así lo deciden, vamos a pasar unos tiros.